Auspicia este programa Banco Provincia. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Chacra TV Noticias. Media hora, como siempre les decimos, con la mejor información nacional e internacional. El presidente Mauricio Macri, en su agenda diaria, estará recibiendo a la mesa de pesca y unos minutos más tarde estará viajando a La Pampa para hacer campaña proselitista. Por otro lado, tenemos nuestros títulos del día que los compartimos. Cratech, para experimentar el futuro, Chacra TV, desde el Estadio Orfeo, adelanta cómo los robots agropecuarios ya son una realidad. Economías regionales, de acuerdo con el informe de Coniagro, únicamente cuatro producciones están en crecimiento. Trigo habrá un millón de toneladas menos que el año pasado debido a las condiciones pluviales. 11.07 de la mañana, estamos en vivo, como siempre decimos, para todo el país y como todos los días tenemos el mercado de Liniers. Ahí podemos ver, 76 camiones han ingresado a Liniers, el 69% se ha operado, 3.113 animales ingresaron. Para conocer las cotizaciones del mercado de granos, recorremos lo que es el BATMA y Chicago. Información que pueden encontrarla en chakra.com.ar y en agritotal.com.ar. Recorremos la soja en Chicago y en el Madba, se mantienen al mismo valor de ayer, 354 dólares en Chicago y 256 en el Madba. Por el lado del trigo baja un dólar con 27 en Chicago a 136 dólares, se mantiene en la misma posición a 144 en el Madba y en cuanto al trigo en Chicago está a 159 dólares, se mantiene en una posición similar, mientras que en el Madba está bajando a 164 dólares, 3 dólares menos que la jornada de ayer. Hablamos con el diputado Luis Basterra sobre la ley de semillas y esto era lo que nos decía. Dentro del sector de los productores, está muy dividida la opinión y esto hace que no sea fácil transitar este camino de reconocimiento del esfuerzo de quienes producen genética, particularmente en las especies que son autógamas. Esto es el alodón, la soja, la caña de azúcar y que para poder invertir en una especie que lleva mínimo, cuando se hace contrastación son entre 7 y 8 años y cuando no hay contrastación hay que pensar entre 12 y 14 años para poder tener una buena variedad en el sistema productivo. Esto tiene que ser compensado correctamente, en un autógama esto es bastante complejo y además resolver lo que significa el pago por los que son los eventos tecnológicos, que a nuestro criterio tiene que estar puesto todo dentro de un mismo cano y que de esta manera tratar a la semilla como un solo ente. Esto es de una complejidad que nosotros no avizoramos en el corto plazo una solución al tema. La última, su visión respecto de la importación ya sea de carne procedente, bovina o porcina de Brasil o de Estados Unidos. En todos los casos hay que ser muy criteriosos para no ir en contra de los acuerdos internacionales pero a la vez garantizar, por un lado, la sanidad y la seguridad sanitaria de nuestras producciones, caso de la importación de cerdo de Estados Unidos que la pone en serio riesgo, caso de vaca loca con algunos orígenes. Y segundo, tampoco no ser tan infantiles cuando vemos que otros países nos aplican restricciones para arancelarias, nosotros cuanto menos evaluarlas, hacer las demandas y los reclamos efectivos y no ser tan ingenuos con la penetración de productos de países que no respetan los mismos criterios que Argentina. El Congreso de Créatech que se realiza en Córdoba, más precisamente en el Orfeo de Córdoba, está siendo de gran importancia no solo en esa provincia sino también a nivel nacional. Para eso tenemos un equipo de enviados de Chacra Televisión a cargo de Karina Rodríguez que nos traen las alternativas de esta segunda jornada que será la final. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un equipo periodístico de la plataforma de medios Chacra continúa trabajando en esta segunda jornada en Créatech, este segundo congreso tecnológico organizado por el movimiento Créa durante lo que fue la primera jornada con la presencia del gobernador de la provincia de Córdoba quien se pronunció claramente en el escenario en favor de la eliminación por completo de las pretensiones a las exportaciones de soja, situación que fue ratificada en un diálogo mantenido con Chacra TV Noticias y que estaremos ampliando en próximas ediciones por quien es el titular de Acsoja, Rodolfo Rossi. También hubo algunas otras cuestiones vinculadas con los aspectos técnicos. Por ejemplo, se abordó fuertemente el tema del cambio climático y la necesidad de los empresarios del campo de allornarse a lo que hoy está ocurriendo con las cuestiones climáticas. Pero por otra parte se habló de la innovación y la tecnología desde la genética y la etigenética y de la robótica, un capítulo que sin duda despertó cierta polémica en el marco del Congreso que se ha habido a cuenta de cuál habrá de ser la necesidad de mano de obra que genere el sector agropecuario en los próximos años y los requerimientos de mano de obra calificada que también habrá de requerir en los próximos tiempos. En este momento en el Congreso CREA se está desarrollando un nuevo capítulo y por la mañana, mucho más temprano, la temática abordada tuvo que ver con la situación de las empresas hoy y ahora lo que se está abordando es un nuevo capítulo relacionado con las bioenergías. Los robots agropecuarios ya son una realidad en el campo argentino y en este congreso se han presentado lo que son los avances. Vamos a conocer lo que son las nuevas tecnologías aplicadas a la agroindustria. CREATECH para experimentar el futuro, Chacra TV obviamente con nuestros enviados especiales allí en el estadio Orfeo, nos adelanta cómo serán estos robots agropecuarios que ya son una realidad. Los robots son capaces de monitorear y controlar los rodeos pecuarios en forma autónoma, ya son una realidad, pero representan apenas una ínfima parte de las aplicaciones de la robótica y la inteligencia artificial que se pueden aplicar en el sector agropecuario. Así lo explicó Salaf Zuccarei, profesor de robótica y sistemas inteligentes de la Universidad de Sydney, Australia, que está dando estos congresos ahí en el CREATECH en Córdoba y vamos a obviamente tener muchas notas realizadas por nuestro equipo de corresponsales y enviados especiales en la ciudad de Córdoba. Zuccarei mencionó algunas experiencias llevadas a cabo en su país, los robots para árboles frutales, robots para cultivos en surco, robots para pastoreo. En nuestro país Alejandro Repeto, ingeniero y especialista en criptografía, quien actualmente se dedica a la creación de robots para las Fuerzas Armadas Argentinas y para el sector agropecuario, dijo que muchos de ustedes creen que los robots agropecuarios todavía están muy lejos de ser aplicados en nuestro país, pero están más cerca de lo que ustedes creen. Hace 20 años atrás, para tener un robot había que pensar en Estados Unidos, Alemania o Japón. Hoy, gracias a varias tecnologías de crecimiento exponencial, todo es más sencillo. Repeto recibió una beca del ejército argentino para desarrollar un robot autónomo de exploración. Según su relato, paralelamente se le acercaron futuros funcionarios del sistema de agricultura y empresarios de CREA, preocupados por las malezas. Y se podría construir, se pregunta, un robot desmalezador. Hoy en día el proyecto ya está en marcha, así que les estamos anticipando, un robot que pueda destruir y sacar las malezas, sin utilización de agroquímicos. Qué buena noticia, los robots hormigas no podrán actuar sobre campos enteros, pero son muy extensos su funcionamiento y su capacidad de procesamiento. Pero les podrán administrar información satelital a través de drones que permitirán operar sencillamente y selectivamente donde hay problemas de maleza, explicó Repeto. El futuro ya llegó. El tiempo dirá cuál es el límite. Hablamos con Andrés Esmetea, que es médico veterinario, sobre una infección respiratoria que tienen los equinos. La producción equina es una enfermedad que afecta la vía aérea y con él pudimos hablar sobre este problema que aqueja al sector equina. Estamos con el doctor Andrés Smetana, quien es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires y gerente hípico del hipódromo de La Plata. Usted ha disertado acerca de la enfermedad inflamatoria de la vía aérea inferior. ¿Qué contó al respecto? Bueno, conté lo que se hace en estos momentos, la parte moderna de la enfermedad, cómo afecta a los caballos en training, que son caballos jóvenes de 2 a 3 años, principalmente, por supuesto, en los hipódromos. Yo trabajo acá en Palermo hace 34 años y, bueno, tengo la suerte de atender un estú grande con muchos potrillos y ver la patología. Y, además, bueno, me gusta leer, entonces, trato de explicar cómo se maneja hoy y a qué nivel estamos en Argentina de la patología. Y, justamente, ¿cuál es el nivel en el cual se encuentra el país? Bueno, como todo lo que nos está sucediendo, tratamos de trabajar lo mejor posible. El tema económico influye, por supuesto. Hoy en día, tener un caballo de carrera es muy costoso y el tratamiento del caballo en sí es muy costoso también. Entonces, se mide a ver qué caballo es para poder realizar tratamiento. A ver cómo te podría explicar. No a todos los caballos se les puede hacer, sino a los que realmente está en condiciones el dueño, el propietario del manejo del caballo. Si no, bueno, se lo descansa y se lo manda al campo y se lo trae cuando ya se supone que ha mejorado. Pero el nivel en Argentina, el nivel de caballo de carrera, se une muy alto, pese a los problemas que tenemos. Somos la cuarta producción mundial en caballo de carrera y se exporta en caballo a muy alto precio. Es decir, tenemos un turf importante a nivel sudamericano y a nivel mundial. Así que, bueno, tenemos toda la esperanza de que vaya mejorando y también lo que es los problemas en los caballos y que se pueda manejar lo mejor posible. ¿Qué hace falta para que sean estas mejoras? ¿Tiene que ver con políticas públicas? ¿Cuáles son los factores? Tiene que ver con todo, con políticas públicas, con los que manejan los hipódromos, que sean gente coherente y que se unan todos. Es decir, que haya una unidad entre todos los hipódromos con el mismo pensamiento, con un laboratorio único anti-doping, porque ese es uno de los problemas que tenemos. A nivel mundial, el tema doping, como en el humano, está cada vez más estricto. El público en general y a los que manejan el deporte mundial no quieren doping y nosotros tenemos un problema con el doping. Y bueno, en realidad, dentro de todo, se está tratando de mejorar mucho, pero la solución sería un centro único de doping, que todavía no lo tenemos. Por diferentes intereses. Pero yo creo que en algún momento se va a lograr. Estamos yendo para eso. Yo, como gerente típico de La Plata, haré lo imposible para que sea así. La revalorización de la gastronomía y la producción en el NEA y el Paraguay es de gran importancia. Por eso estuvimos hablando con el chef paraguayo Vidal Domínguez. ¿Cómo lograr, se preguntaron durante mucho tiempo, los productores agropecuarios, por ejemplo, promocionar sus propias producciones para que fueran consumidas en el mercado interno? Y por otra parte, ¿cómo ayornar, modernizar platos que son característicos de una región sin que pierdan su propia historia y su esencia? ¿Trabajan en eso? Sí, justamente en esta feria, este encuentro que se está realizando entre cocineros de aquí, de Formosa, de Misiones, de Corrientes, de Chaco, de Asunción, de donde estoy representando a Paraguay, es eso justamente, tratar de trazar una línea, ya que toda esta región es la región de la gran nación guaraní. Tenemos las mismas raíces, las mismas costumbres, las mismas bases gastronómicas y eso hace de que tengamos un denominador común en toda la región. ¿Qué es lo que tratamos de lograr? De que esto no sea algo en donde intervenga el posicionamiento geopolítico en gastronomía, sino que sea un posicionamiento regionalista en donde se unifique y que no sea solamente una mera palabra, sino que a raíz de que lo que comen en Formosa lo comemos en Asunción, lo comemos en Chaco, lo comemos en Misiones y también en la zona de Corrientes, tenemos algo en común, tenemos raíces en común. Entonces, estamos recabando toda la unificación de esa gastronomía nativa fusionada con España y que se traslada, se fusiona y hoy representa el símbolo, vamos a decir, de cada región a nivel familiar. Eso es lo que nos representa a nosotros nuestra costumbre gastronómica y eso es lo que queremos apuntalar, de manera que sea algo en conjunto, ya que no podemos ponerle divisiones políticas, es imposible. Yo no puedo decir de que tal plato es de la región de Corrientes y tal plato es de la región de Chaco, porque tienen la misma raíz. Entonces, ese es el trabajo que queremos hacer. Queremos potenciar esto, que vaya a nivel de enseñanza primaria, secundaria, universitaria, institutos gastronómicos y que eso se conjugue en que todos los que habitamos esta región sepamos con realmente, sepamos de que eso es nuestro, nos representa y es de todos los que estamos en esta zona. ¿Qué sucederá con las condiciones climáticas en las regiones productivas de la Argentina? Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario nos acerca lo que es un panorama para lo que resta de la semana que dice que las precipitaciones harán una disminución y un leve descenso de las marcas térmicas para lo que es el fin de semana. A partir de este jueves se prevé que el sistema de precipitaciones comience a pasarse hacia el norte y si bien todavía quedará un remanente de lluvias sobre la porción central, especialmente sobre la región cuyana, en general irán perdiendo fuerza y mejorando paulatinamente con el transcurso del día. Pero sobre el norte argentino todavía se observan núcleos de lluvias y tormentas demodeadas a fuerte intensidad afectando nuevamente a Corrientes y Formosa mientras que sobre Chaco, Santiago del Estero y Tucumán los fenómenos se presentarán más débiles y aislados con mejoras temporarias. Por otra parte, se observa que en la región patagónica las condiciones se presentarán estables con escasas coberturas nubosas y un leve descenso de las marcas térmicas, detalló este informe. Para el viernes, en tanto, indicó que las condiciones se presentarán estables en la mayor parte del país. El ingreso de un centro de alta presión sobre la porción centro del país provocará una fuerte disminución de las coberturas nubosas con un descenso modelado de las marcas térmicas y la rotación del viento al sector sur con leves intensidades. Estas condiciones de tiempo estables estarán presentes en todo el centro y sur del país mientras que sobre el noroeste todavía quedará un resto de actividades de lluvias y tormentas que irán perdiendo fuerza y sólo se concentrarán sobre corrientes y misiones, pero las mismas ya serán de maneras débiles y aisladas. El fin de semana, las condiciones permanecerán estables en la mayor parte del país ya que todo el sistema de tormentas del noreste argentino se desplazará hacia el este por lo que las condiciones mejorarán significativamente en toda la región. Y sobre el sur de Brasil se podrían presentar algunas lluvias y tormentas durante el sábado mientras que el domingo se mantendrán allí las condiciones de estabilidad. Cabe destacar que el domingo se observarán un incremento de la cobertura nubosa sobre la porción centro del país pero no estará asociado a precipitaciones. Finalizó este estudio que nos acercó la Bolsa de Comercio de Rosario. Pudimos hablar sobre la Biofábricas Móviles con José Cabral que justamente nos dio un programa sobre esto. La iniciativa tiene que ver con la cantidad de visitas que habíamos tenido que hemos tenido que seguimos teniendo en Biofábrica Misiones es un laboratorio importante no solo por su capacidad sino por su diversidad de actividades y porque está instalado en una provincia que no tenía cultura tecnológica y hoy a 10 años de eso podemos no solo hacer referencia de la transferencia local que hemos hecho con plantas de genética y de calidad sanitaria para los distintos segmentos que nuestra provincia produce sino que estamos trascendiendo ya a nivel de haber logrado sistematizar ese conocimiento ponerlo en valor en una biofábrica móvil nos permitió nos permite llegar a sectores que tal vez con una menor inversión puedan acceder igualmente a la tecnología y lo hemos podido aplicar nosotros a todas las especies que hemos manejado que son en principio de nuestra experiencia tiene que ver con grupos de vegetales de uso en el subtrópico desde forestales como los eucaliptus quiris, paraíso frutales entre los cuales el banano, la ganada, el mamón están probados caña de azúcar, mandioca y nuestras queridas orquídeas que también ha significado un programa de restauración de recuperación de especies en peligro de extinción y conservación como un banco de germoplasma a la cual hoy algunas ya han salido de esa categoría ¿Cómo se sale del laboratorio a este que es una suerte usted me lo va a explicar mejor de laboratorio móvil o de biofábrica móvil? Bueno, lo que decía era que muchas de esas visitas cuando nos visitaban conocían el proyecto visitaban las instalaciones quedaban bien sorprendidos con mucho apoyo y en algunos casos algunos querían ver la posibilidad de acceder a la tecnología de hacer las inversiones de que los acompañemos de hecho hemos presentado proyectos para algunas líneas de financiamiento siempre quedábamos afuera por el monto de una inversión fija grande como la nuestra y a partir de esa búsqueda de oportunidades tuvimos que empezar a ver alternativas en las cuales adaptar esa tecnología y nuestro conocimiento en el manejo de los procesos a una unidad estanca como un contenedor nos pareció lo más apropiado cuando lo salimos a consultar con la potencial demanda vimos que había buena recepción y lo empezamos a concretar en un diseño en un registro en una patente en una marca que hoy ya lo podemos ofrecer y Formosa es la primera transferencia en términos de concreción para lo que es acompañar un proyecto de apoyo al desarrollo rural con calidad de planta asegurada hace unos minutos dábamos un informe de lo que es el panorama de las condiciones climáticas para la Argentina y para el sur de Brasil pero también tenemos amigos uruguayos a los que les damos el pronóstico del tiempo y una proyección hacemos una rápida recorrida por Artigas Salto y Pasandú una mínima de 13 y una máxima de 18 seguimos por la región de Río Negro Soriano y Colonia con una temperatura de 10 grados de mínima y 17 de máxima más hacia el centro sur de Uruguay hacemos una máxima de 17 grados y una mínima de 11 en Durazno Flores San José y Canelones estamos apuraditos tenemos poco tiempo vamos haciendo una recorrida por lo que es las condiciones climáticas por Uruguay en La Valleja 33 y Rocha 12 y 18 condiciones bastante parecidas nubes y mucha lluvia por todo el país en Rivera Tagorembó y Cerro Largo también 13 y 18 el extendido para el día viernes sale un poquito el sol hacia la tarde de noche con una máxima de 17 y una mínima de 12 y para el sábado si ya parcialmente despejado con máximas de 20 apareciendo un poquito lo que es la primavera Bunge nos acerca lo que es materia de fertilizantes algunas novedades compartimos el informe que nos acercaron Bunge presenta los expedientes de rendimiento porque Bunge le propone superar los límites del rendimiento hola soy Guillermo Pugliese del equipo técnico de Bunge fertilizantes le damos la bienvenida a un nuevo expediente de rendimiento que queremos compartir hoy vamos a hablar de los más de 7000 kilos de trigo que obtuvimos en Madariaga en un lote de textura franca con bajo nivel de fósforo y alto contenido de materia orgánica se consideró una fertilización de base de 120 kilos por hectárea de fosfato monomónico y luego se aplicaron dosis crecientes de nitrógeno balanceadas con azufre analizamos su efecto tanto en el rendimiento como en el contenido de proteína vamos a ver los resultados al tratarse de una variedad del grupo 3 el testigo que consideró solo la aplicación de fosfato monomónico a la siembra generó un buen rendimiento con 4616 kilos por hectárea pero con un muy bajo nivel de proteína de un 7,9% el tratamiento que reflejaba la dosis promedio del productor zonal fue fertilizado con 110 kilos de urea logrando un rendimiento de 5528 kilos por hectárea y manteniendo aún un bajo contenido de proteína del 8,3% nuestra recomendación fue fertilizar a la siembra con 515 kilos de solmix que aportaron 150 kilos de nitrógeno y 15 kilos de azufre el rendimiento de esta parcela fue impactante logramos 7162 kilos por hectárea de trigo con un contenido de proteína del 10% puede verse a simple vista el número de espigas logrado gracias a un excelente macollaje resumiendo la propuesta BUNGE con fertilización balanceada logró 7162 kilos por hectárea de trigo con un nivel aceptable de proteína de un 10% así al aumentar los rendimientos de manera tan contundente la fertilización balanceada tuvo un repago superior a 3 veces la inversión y para obtener los mejores resultados en BUNGE recomendamos trabajar con las líneas Solmix MicroEssential y Nutrimax hasta el próximo expediente de rendimiento y recuerde que puede encontrar información detallada de ensayos en su zona ingresando en nuestra web a Agroexpedientes BUNGE malas noticias para el trigo un millón de toneladas menos se cosecharán a raíz de lo que fueron las precipitaciones pese a que el volumen de cosecha fue mucho más alto en las primeras estimaciones nacionales se proyecta un volumen de 16 millones de toneladas un 6% menos que en la temporada 2016-2017 pese a que se sembraron casi 100.000 hectáreas más la fuerte presión pluvial ya impacta sobre el escenario productivo el panorama se ha vuelto complejo para el trigo septiembre ha vuelto a subrayar el patrón húmedo que domina en gran parte de la región pampeana ya se proyectan tres quintales menos de los 33 quintales del año pasado en el Rinde Nacional las pérdidas por excesos hídricos exceden las 190.000 hectáreas y las enfermedades pueden ser determinantes en esta campaña por el momento se han realizado los controles y el cultivo no está cediendo frente a la presión del roya amarilla anaranjada ni a las manchas amarillas pero hay alerta por la aparición de fusarium en Santa Fe y Entre Ríos mientras que nuevas lluvias seguirán presentes hasta el viernes 13 en el centro de la región pampeana para el trigo no se han afectado ajustes significativos en las superficies implantadas respecto de las estimaciones anteriores de esta forma con 5.4 millones de hectáreas el cultivo de trigo consolida un aumento interanual del área del 1,5 en las principales regiones trigueras se mantienen las condiciones buenas a muy buenas lo que permite proyectar un rendimiento nacional de 30.5 quictales por hectáreas si bien falta atravesar etapas claves para el cultivo se proyecta una producción triguera en torno a los 16 millones de toneladas los excesos hacen retroceder las condiciones de los cultivos de buena parte del sur de Santa Fe y también en el centro sur en los departamentos de San Martín San Jerónimo Castellanos las colonias y la capital y si bien las enfermedades han sido controladas nuevos nuevos días de tormentas y cultivos avanzan hacia etapas más sensibles que encienden los temores por fusadiosis que ya están siendo registradas en el área un dato que nos da hace unos días la gente del INTA de todas maneras la provincia de Santa Fe se observa un desarrollo de bueno a muy bueno en los cuadros sembrados hacia el norte santafesino con las recientes lluvias se desarrollaron sin problemas de déficit hídrico el serial transita el periodo crítico de Espigazón y predomina el estado bueno a muy bueno pero en las zonas nombradas las condiciones regulares se van expandiendo sobre el 20 al 30% de los lotes y las posibilidades productivas en la provincia están al torno de los 33 quintales por hectárea para conocer lo que es el informe del IPCBA sobre los datos técnicos de los productores ganaderos nos prepararon este informe la ganadería hoy se ve limitada a su crecimiento por las inundaciones yo no quiero plantear que culpa del agua falta de oferta contrae la demanda está cubierta pero ese claro crecimiento que estaba haciendo la ganadería que se había recuperado 3 millones de cabezas hoy con las inundaciones seguramente se había postergado pero bueno menos mal que llegó la genética menos mal que llegó la técnica de manejo menos mal que llegó el conocimiento de los productores que se está demostrando que el productor es deficiente yo discuto y sigo discutiendo con todo el mundo cuando dice que el productor ganadero no es eficiente ahora por empezar sobrevivimos todas las que sobrevivimos inclinaciones climáticas y políticas estamos vivos y otra cosa que si bien está la misma cantidad de novillos pero en la mitad de etarias o sea que las cosas se están haciendo bien nuevamente en Tucumán nuevamente en Tucumán ha pedido la gente en la rural ha pedido la federación agraria y la verdad que sin duda que son gente que trabajan con el sector y muy bien porque cuando dijeron que era una necesidad se llenó la carpa entonces por lo tanto tienen conocimiento así que bueno es un lugar donde está el franco expansionismo de la ganadería donde son provincias que se han caracterizado toda la vida por ser productores de terneros importadores de carne entonces ese que se va al ternero azul se engorda y vuelve ahora con los precios de infraestructura con la alta producción de maíz que tiene y demás se está entendiendo que se puede hacer el ciclo completo así que bueno una combinación perfecta y acá está el instituto acompañando a este claro crecimiento que tiene la provincia China sigue siendo de gran potencia nosotros de allá nos trajimos el inicio del protocolo para ingresar con el hueso para ingresar con el enfriado o sea que cuando entregamos esos protocolos va a ser algo revolucionario dentro de las friolísticas en Argentina si bien China hoy es el principal cliente pero bueno ya prácticamente sería monopolizar toda la producción es muy importante bueno y por supuesto en las ferias si fue una feria chica con un poco participantes pero las empresas que fueron muy conformes quieren volver porque se vendió mucha carne así que sin duda que China sigue siendo el futuro del negocio de la carne Adama presenta Acadia Bio el primer fungicida antiestrés del mercado que además de garantizar el control de las enfermedades en trigo soja y maíz actúa sobre la salud integral de la planta ya que cuenta con Actip Bio una tecnología exclusiva desarrollada por Adama que disminuye el estrés abiótico y le da un plus de rendimiento a tus cultivos Acadia Bio multifunciona más protección menos estrés más rendimiento Agrofina es protección de cultivos agrofina es protección de cultivos agrofina agrofina inteligencia productiva en Nucid queremos que pienses en grande como nosotros por eso te ofrecemos sorgo silero granífero y forrajero girasol y maíz para que crezca al máximo tu potencial Nucid piensa en grande pensá en grande vos también www.nucid.com.ar de Coninagro sobre economías regionales solo cuatro producciones están en crecimiento Coninagro presentó este documento que refleja que el cuadro de situación en 18 economías regionales solo cuatro presentan condiciones de prosperidad y crecimiento entre ellas incluyen la producción de granos y la actividad ganadera en la producción de bovinos y porcinos a la que hay que sumar la producción de maní Cambiamos de tema rápidamente mientras vemos la producción porcino en las economías regionales y bueno les damos algunos datos más sobre el análisis de las confederaciones intercooperativas agropecuarias de Coninagro abarca también a los sectores como la leche el algodón el arroz las aves los cítricos las forestales las hortalizas las mandioca los ovinos las papas las peras el tabaco el vino el mosto y la yerba mate estos fueron relevados como los sectores con cambios de tendencia en crisis o con signos de crisis tal como lo describe Silvia Campos Carlés economista de la entidad dentro de los sectores más comprometidos dos se destacan en cuanto a su situación de crisis son las peras y las manzanas y el tabaco también en el primer caso se afirman que en el valle de Río Negro y en Neuquén la producción cae drásticamente año tras año y se han talado el 40% de las áreas en los últimos tres años de las plantaciones existentes el 35% está abandonada y en paralelo se cuenta con una creciente importación de fruta seca desde Chile con las importaciones de manzana fresca cayendo más del 60% en los últimos diez años Horacio Esteban también está en Córdoba en el Orfeo de Córdoba precisamente y nos trae este informe muchas gracias continuamos desde aquí en el Orfeo en Córdoba con Createch esta jornada que evidentemente ha marcado un antes y un después porque la gran cantidad de personas que se han dado cita aquí durante estas jornadas realmente es muy importante y todos coinciden en que marca algunos de los temas que se tienen con la agricultura dinámica con la agricultura de precision avanzando cada vez más si bien es cierto que hay muchas limitaciones en nuestro país todavía fundamentalmente relacionadas con el tema climático con la rentabilidad muchas de las cuestiones que se están tratando aquí evidentemente van a seguir avanzando ayer uno de los temas fundamentales fue el tema de la robótica un especialista australiano estuvo contando la experiencia en su país un país que tiene mucha densidad mucha cantidad de kilómetros pero baja cantidad de población tiene tres personas por kilómetro Argentina tiene alrededor de 15 o 16 claro envejecen los productores no tienen recambio los hijos se van a las grandes ciudades a estudiar y la robótica cada vez se está avanzando más robótica que se usa para el pastoreo para llevar a los animales animales que en un principio se mostraban inquietos cuando el robot estaba allí bueno hoy se han acostumbrado a su presencia y automáticamente los va llevando hacia el lugar prefijado robots que también se están utilizando para los frutales fundamentalmente para ver la densidad que tienen los frutos en cada una de las plantas que también se usan en hortalizas para determinar si hay malezas qué manera está envejeciendo la planta e incluso fundamentalmente el tema de malezas hemos cumplido más de media hora con la mejor información nacional e internacional obviamente como solo Chakra TV Noticias te lo puede acercar para la despedida les decimos que en la ciudad de Buenos Aires está fresquito 11 grados punto 7 recorremos lo que son las condiciones climáticas para la provincia de Buenos Aires el sur este está bastante soleadito ojalá llegar a Buenos Aires este clima hacemos un rápido repaso en la plata 14 grados de máxima se esperan para hoy en Punta India misma temperatura en la costa Dolores Villa Gesell Mar del Plata y Miramar entre 14 y 15 grados yendo más hacia el oeste sur de la provincia de Buenos Aires mucha lluvia mínima de 2 grados en Coronel Suárez fresquito fresquito y máxima de 17 en el centro del país en Olavarría y Bolívar también lluvia centro de la provincia de Buenos Aires las condiciones no mejoran y las lluvias como decíamos hace un ratito empeoran lo que son las situaciones de inundaciones no tenemos mucho más tiempo les agradecemos por habernos acompañado y nos vemos en cualquier momento auspició este programa Banco Provincia ¡Gracias!